Esta democracia es una desgracia, pero como los amantes son amantes, siempre cantamos al progreso, le cantamos al amor, le cantamos a la vida, desde Pichongo para el Perú entero. La democracia es una desgracia, pero como los amantes son 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 am ¡Mistros alcaldes! ¡Ya caigan bien, pero no siempre, todo es mancena! ¡Todo es engaño! ¡Ya caigan bien, pero no siempre, todo es mancena! ¡Todo es engaño! ¡Nada para rato! ¡Ya son corruptos y otros días, vuelven millonarios! ¡Nada para rato! ¡Ya son corruptos y otros días, vuelven millonarios! ¡La pura verdad! ¡La pura verdad! ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están nuestros gobernantes? Mientras los niños se mueren de hambre Los gobernantes se viven de nosotros ¡Estos son los amantes! ¡Desde Bichongo para todo el Perú! Mientras los niños se mueren de nosotros ¡Mientras los niños se mueren de nosotros! ¡Todo atrasados! ¡Oye, David Gamboa! Mientras los niños se mueren de nosotros! ¡Vamos a dar látigo a los malqueriados ¡Vamos a dar látigo a los malqueriados! ¡Chavita, huela! ¡Dame látigo! ¡No! 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 ¡No!